buenos días a todos bueno pues aquí estamos un día más al lado del mar y bueno la semana pasada me quedé con balsador de boca ya que hubo mal tiempo no se podía pescar sólo pude pescar por una zona de la isla y se me complicó bastante la pesca la semana pasada esta semana dan bueno tres días o cuatro y luego otra vez fin de semana malo malísimo así que vengo a una zona que hay un poquito de profundidad tenemos salga tenemos roca arena tenemos fondo mixto y bueno vengo con la idea de buscar esparido ya sean nubladas o sarguito vamos a probar con minos y con paseantes hundidos a lo mejor hago doble jornada porque luego a media mañana se levanta mucho viento y prácticamente semana imposible pescar luego a la tarde vuelve a bajar así que probablemente vaya dos vaya por la tarde otra vez a probar el atardecer y vamos a intentarlo a ver si quiere salir algo la superficie se me hará muy difícil probar ya que hace viento citó y mover los señuelos se me va a hacer complicado así que nada vamos al lío menudo vaca menuda vaca que me ha pegado aquí en la orilla vaya vacote después primer pez con que íbamos a empezar no una vaquita por nada al agua primer pez el vacote malditas vacas tío donde vaya donde vaya donde vaya hay vacas donde vaya hay vacas ahí está ahí está otra otra vaca joder vaya vacotes otra vaca tío vaya vacote pues aquí está la segunda vaca del día vaya vacotes a mal agua es increíble la cantidad de vacas que hay es increíble ya tengo otra ya tengo otra es que no me lo creo es que no me lo creo otra vaca otra vaca pero si es que da igual da igual lo que le ponga da igual lo que le ponga a mí no un paseante todo lo que sea hundido se lo tragan ni se lo piensan dos veces no no sí no no a Míralo, ahora no es una vaca, ahora no es una vaca, no me lo puedo creer, era una voladita. Una especie diferente que me pega y se me suelta. Mira, 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 mira las vacas, es increíble, iban tres, tres vacas detrás, iban y un sargo, es que no les dejan comer. No les dejan comer a otras especies, las vacas. Mira, vamos, vamos, pero no es una vaca, no es una vaca, uy, va por arriba. Es una voladita. Tiene pintada voladita, sí. Sí, voladita. Y robada, creo, ¿no? Mira, va más detrás, volada y robada. Bueno, menos mal, algo diferente al menos. Bueno, una especie diferente. Una voladita. Algo es algo. Ahí va. Bueno, parece que por aquí al menos hay voladas y no solo hay vacas. He pegado una aquí en la orilla y otra allá a lo lejos y detrás venían dos o tres, que las he visto. Mira, otra. Otra volada, creo. Otra volada. ¿Se ha soltado? Ah, no, la llevo. No, se ha soltado. Como os he dicho antes, no lo dejo hundir mucho. Lo llevo más por arriba. Para eso, para intentar evitar las vacas. Pero es que es muy complicado. Entran igual. Otra volada. Madre mía. ¿Cómo ha soltado? Mira que es tan más pequeñita, eh. Es tan más peque. ¿Cómo ha soltado? Mira, ya se fue. Bueno. Parece que hemos dado con el sitio de las sobladitas. Ha sido clavarla y ha salido del agua un metro, macho. No, esto es una vaca. Esto es una vaca. Estaban quitando la comida a las sobladas a las vacas, macho. Esta salió con la suya. Y ha cogido el señuel. Mira que minibar. Ahí está. Otra vaca. Sí, otra vaquita. Hostias. Me han rocado. Ahora. Sí, es otra vaca. Seguramente. Ah, no. Es una hablada. Otra hablada. ¿Cómo me han rocado? Mira, ya se ha soltado. Otra hablada. Ahí va. Ahora que chula. Ahí va. Azund que va. Sí. 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 Bueno, ya se va a echar un pesca sub Aquí enfrente mía Y yo, bueno, sigo a lo mío Mis vaquitas No tendrá mar, tiene que venir aquí a tirarse de frente mía Pero buena Vaya tela Al final la ha pillado Otro vacote Madre mía, qué gorda Mirad qué gorda Otro vacote Bueno, pues al final nos ha pillado la lluvia Era de esperar Menos mal que justo me ha pillado aquí cerquita del coche Y no me he mojado mucho Menos mal Lo de hoy, bueno, lo de esta mañana es increíble No sé qué ha pasado con las vacas hoy He sacado muchísimas, muchísimas vacas No voy a poner, vamos, no es que no me voy a poner ni cinco vacas Seguramente en el vídeo Si hago vídeo Y nada, lo dicho Ahora por la tarde voy a ir a escaparme un ratito Tengo cosas que hacer Pero bueno, me podré escapar unas horitas Y a ver si por la tarde Tiramos con alguna otra especie Porque es increíble lo de hoy Al menos hemos sacado esas obladas Que hemos dado, se ve con un banguito de obladas Y hemos sacado tres, creo, o cuatro Y bueno, esta tarde veremos a ver qué pasa Así que nada, me voy a ir a descansar Tranquilamente a comer Y luego por la tarde me vengo otra ratito Así que hasta ahora Está el agua muy alta por aquí Está el agua bastante alta No voy a poder pasar por ahí No voy a ir a descansar Ahí está Ahí está Otra vaca Hostia Joder Otra vaca Últimamente se los saco vacas Otra vaca Oh Qué picada Ahora Ahora No me jodas Otra vaca Joder La primera picada Sé que había sido de sargo Segurísimo La primera picada Era de sargo No dejan comer las vacas A otros peces No dejan comer las vacas Ahí está Es esto Un mero Esto es un mero Mira que mero Mira que mero Vamos Que mero más guapo Bueno Bueno pues aquí está la sorpresa del día Mirar que mero más guapo Que le ha entrado al kingdom Esto sí que no me lo esperaba La verdad Pero bueno Mirar Qué bonito No es muy grande tampoco Pero bueno Para el equipo de rock que es potente Así que nada No vamos a tratar mucho en soltarlo Nada Vamos al agua con él Bueno Mira el temerito Que ya se va el agua ¡Hala! Y bueno Pues hasta aquí el día de hoy O la horita de hoy Porque al final Me ha salido una urgencia Y me tengo que ir Ojalá poder quedarme un ratito más Hacer el atardecer Pero no puedo Las cosas son así Tengo que ir a hacer cosas Súper contento En verdad Han salido peces Me he divertido Ha salido ese mero Que la verdad Es que prefiero Prefiero sacar un mero Antes que sargo Porque sargo sí que Sí que vamos sacando Y los mero se complican más Pero bueno Súper contento Hemos estado Bueno casi todo el día También he estado probando Un poco de superficie Pero bueno Casi todo el día Hemos estado con Con paseantes hundidos Y bueno He estado ahorita Todo el rato Casi con paseantes hundidos Así que súper contento Seguramente que volveré más Por esta zona Porque parece que hay actividad Y nada Esto es lo que hay Así que Si os ha gustado el vídeo Acordaos de darle like Y suscribiros Y nos vemos en el próximo Vlog